No se pierdan detalle. Estos que ven en este videoclip son todos los trabajadores de la Biblioteca Central del Campus Universitario de Albacete. Personal de limpieza, guardias de seguridad, bibliotecarios, incluso el propio director del centro participa en esta interesante propuesta. La idea de este videoclip nació casi por sorpresa, con el objetivo de hacer más interesante la biblioteca a los alumnos de primer curso. Cada año al inicio los bibliotecarios van clase por clase explicándoles cómo se utiliza y con qué recursos cuentan, pero este año han ido más allá. Es un videoclip hecho por el personal de la limpieza, el guardia jurado, los ordenanzas, los bibliotecarios, los becarios, gente, las bibliotecarias, es muy gracioso. Ahí cuenta de qué manera te podemos ayudar si eres estudiante y de paso pues hace una panorámica de todas las salas de lectura y todos los depósitos que tiene la biblioteca. En este videoclip tan didáctico les van enseñando paso a paso cómo es la biblioteca y les explican que cuentan, entre otras cosas, con más de 1.300 puestos de lectura, que en época de exámenes cuentan con salas que abren hasta las 4 de la madrugada o que hay casi una decena de salas para trabajar en grupo. Una manera muy original de hacer más atractivo algo que a priori puede resultar algo aburrido. Es una manera divertida porque lo que hicimos es poner música al vídeo, mató a la estrella de la radio, no sé si os sonará, le pusimos, no música, le pusimos nuestra letra y bueno, pues ahí si escucha la letra ya sabe de qué va la biblioteca. Al día pasan por esta biblioteca más de 800 alumnos. ¡Vamos! ¡A la Biblia!